Música Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ba'alizduku Sor y ahora, no te voy a decir nada. Saludos a todos. mis amigos y mis amigos, mis amigos y mis amigos y mis amigos y mis amigos. y mis amigos. hoy día, les voy a decirles que todos los días de mi vida, que este video me gusta mucho. en realidad, voy a hablar sobre esto. Primero, el balcan y el balcan. Y el balcan. Y el balcan. El balcan. Y 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 el balcan. Cucre. Ademas de acción. Cuatro. 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 Pero yo soy la gente todavía no es controlado. Ahora lo espero que pudiera ver con el fruto de selección. ¿Qué pasa si mencionó? La cual es decir que son los hombres 3, 4. Hoy son el miembros del miembros del miembros. Hoy en el miembros del miembros del miembros del miembros del miembros. ¿Javatía? El miembros del miembros del miembros del miembros del miembros del miembros del miembros. ¿Qué tal? ¿Qué pasa si yo supongo los fiestros de ti mismo? ¿De qué pasa si quieres verlo? el.... ... ... ... ... ... ... ... A mi me refiero a que tenemos que bajar 100 j. No, no, la cuente llamada por la que nos mandamos a bajar. Ustedes están bajando hasta que el gorge de 60 j. O sea, son 30 j. y después de que se acaben de 25 j. Yo quiero decir que nos muestran en la pestaque y no te bajar. Esto es lo que nosotros hicimos. Desde el mundo tío, yo no quiero que no lo haga solo. A mi entidad de tener en la pestaque en el reclamo en el reclamo. Y no quiero decirles que no me voy a dejar de bajar el reclamo. Y el cuerpo que tiene que tener una cera en la cabeza. ¿Por qué me quedo en la cabeza? En la cera del cuerpo del cuerpo. Yo no soy un tajero. Yo soy un tajero. Yo soy un tajero. Yo soy un tajero. Yo soy un tajero. Entonces, debes pensar en la cabeza. Y me quedo en la cabeza. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lecite la calvaquita del almacén. Y esta es una cera. La primera vez que me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. y el comercio y la almoha vamos a cambiar la comida en la mitad y cambiar la comida en la mitad y cambiar la comida en la mitad y la alimentación y la alimentación en la mitad es simple y es un plazo de calabria tiene un problema muy importante. Para que los alimentos que tienen la gente harán en el material que tienen, harán de hacerse hacerse algo más importante. Esto es un poco más importante. La verdad es que el suelo es muy importante. No es más importante. Pero si te haces la idea de los ingredientes. Cuando te pones una vez, te pones una vez. No te pones de él. y yo quiero colocarle a la estructura humana o la estructura humana o la estructura humana o al menú haga �� semana con el área de nosotros vamos colocarle a las estructuras de Farahael. Entonces vamos colocarle también una格gulante, una estructura de Paral Halde que escogemos con un árbol que sea le bloque del osoborno. Cuando nosotros vamos al todo entonces te aclarar a previsión. Y también tenemos que te capacitar a la estructura humana de las ciudades. Con una estructura de las estructuras de las entradas يجب علي que ir a la comida y después de د�, le voy a comer a la carne y después de quitar lo que me sost leaned en el que le voy a un par de terecho y luego lo que haciendo eso es lo que en español que le voy a poner a la carne y luego a los ante él y como tengo yo, se le voy a pedir un colfa de más quiere decir, voy a pedirme allí para comer un poco y a comer, así me lo voy a pedir. Me gusta mucho, y me gusta mucho, me gusta mucho. Yo creo que yo me gusta mucho. hoy en día y si no se puede ver que tenemos listo, y si no se puede ver, creo que tenemos que ver si no se puede ver en un aspecto, el limbo, y la lbino. y si no se puede ver el plazo. y ahora se puede ver la lucha. y yo voy a hacer el agua, después de una hora de un día solo, con el agua y almacenamiento de agua. Aquí la cifra está en la parte de nosotros, como nosotros vemos, es la maquilla. La maquilla está en la parte de la mañana, es posible que la maquilla esté en la mañana. La maquilla está en la mañana, es posible que la maquilla esté en la mañana, Loli es donde se puede hacer. En suave. Rebar la cuarta parte del área y voy a ver el área. Que le creo. El área de otra vez la dejadme conmigo. Este es el área. Cebbra que tiene un área de toda la sedia. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Miradé. ahora yo te voy a hacer un poco de calidad Estar a ver el agua En el agua para entrar en el agua En el agua ¡Bias a la rechna! Voy a volver a la misma En el agua 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 2 1 1 1 1 2 ¡Suscríbete! 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 es un jugador llame hasta aquí sal sin necesitas sal 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 y yo es que nos cursó el cuello y yo no así nos puso el cuello Voy a traerlo. Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo en la comida. Voy a ponerlo en la comida. . 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 ¿Qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que se hacía? Los amigos que me gustan. Dejadme a ti a comer a comer. Aquí. 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 Aquí hay que entrar. Aquí hay que entrar. Aquí hay que entrar en el sitio de la zona. quedando aquí. Yala para abajo. Képsis. Lecubola. La cotija. La cotija. Hacerme. Es realizad la cotija. Es refiero. Los amigos son muy bien. ahhh, me gusta mucho mucho, no tiene ningún problema. Alhamdulillah, podemos llegar a llegar a hacer algo así que vamos a comer, así que vamos a ver aquí, aquí, aquí esto es lo que se ve más. ¡Masá Allah! Me gusta mucho que yo le voy a hacer una gran parte de los huevos. ¡Masá Allah! ¡Masá Allah! Me gusta mucho mucho. ¡Muy a los huevos de 40! ¡Muy a comer en un hombro! ¡Muy a comer en un hombro! Y de la hora de comer de 55.60 jayas. Deberían comer una calzada y una calzada de 100 mil dólares. Y todos los demás. Esto es lo que yo voy a decir y lo que yo voy a seguir. Salam alaikum wa rahatshuay wa barakatuh.